Muy bien amigos, aquí estamos continuando con este tema, esta serie de temas acerca de la oración, cómo tú puedes crecer en tu vida de oración y de verdad poder disfrutar este tiempo que tienes con el Señor. Estamos hablando de pedir por fortaleza en el hombre interior, que es algo que tú y yo debemos hacer. Es muy bueno orar por los demás, pero también es bueno que ores por ti mismo y por personas que tú también sientes como esta carga para que ellos sean fortalecidos. Y mencionábamos cómo puedes orar esta oración de Cantar de Cantares, donde dice ponme como un sello en tu corazón. El Señor está diciéndole a la Solomita, tú ponme como un sello en tu corazón, ponme como una marca en tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Así que nosotros tenemos este deseo también de pedir al Señor que Él haga esto en nuestras vidas. Pablo decía en Filipenses 1.9 Eso fue el mandamiento más grande y el primero que Jesús dijo delante de Dios, es lo que está en el énfasis del corazón de Dios. Por eso Pablo también oraba en la segunda carta a los testalonicenses, capítulo 3, versículo 5, decía Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y es lo que comentábamos la vez pasada. Así que queremos continuar hablando de este tema tan importante para que tú y yo podamos crecer. También tú puedes pedirle, Señor, imparte tu amor por Jesús en mi corazón. Esto es básico. El Padre ama al Hijo de una manera intensa y con esa misma clase de amor, el Padre nos ama a nosotros y también Cristo nos ama así como el Padre lo ama. Entonces tú y yo podemos pedirle, Señor, te ruego que impartas tu amor por Jesús en mi corazón. Este es uno de los anhelos más impresionantes que tú le pidas, Señor, concédeme amarte con esa misma intensidad que Jesús te ama. Y tú puedes incluso citar Mateo 22, 37, donde dice Señor, estoy de acuerdo con la profecía que Jesús hizo para recibir gracia, para amarte con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas. Yo creo que esta petición a Dios le encanta, que podamos decirle, Señor, te ruego que me permitas crecer en amor por ti. En Juan 17, 26, me encanta lo que Jesús dijo. Dice, Él oraba así al Padre, dijo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que ese mismo amor con que el Padre amó, el Hijo, esté en nosotros. Entonces, esa es la oración de Cristo. Y tú y yo podemos y debemos orar esta petición atrevida, que le encanta al Señor y que Él está dispuesto a contestarnos. Obviamente, ahí en Mateo 22, 37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y te animo a que sigas orando así, Padre, permíteme entender el amor de Jesús por mí para permanecer o estar conectado con Él. Entonces, nosotros a veces intelectualmente sabemos del amor de Dios, como lo hemos dicho ya en esta serie de enseñanzas, pero siempre podemos crecer en una comprensión más amplia de cuánto me ama Dios, qué clase de amor, qué alto, qué ancho, qué profundo es el amor de Dios. De hecho, eso fue lo que Pablo oraba en Efesios capítulo 3, reciclo 18 al 19. Pablo decía que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea de todo conocimiento para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Yo te animo de verdad que este tipo de oración sea lo que tú practicas constantemente. Y si de repente se te olvida, vuelvas a ese lugar otra vez, Señor. Yo quiero amarte con esa misma intensidad. Quiero comprender y quiero permanecer en ese amor tan glorioso que tú me tienes a mí. Y lo hemos dicho ya antes en este tema. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo he amado permanecer en mi amor. Yo te animo a que todo este tiempo de oración que tú estás cultivando y creciendo, hagas esta oración en la que le pidas al Señor que te permita permanecer en su amor, que desde ese lugar tú fluyas como esposo, como esposa, como padre, como alguien que sirve al Señor, como un trabajador, que fluyas desde el lugar. Yo soy profundamente amado por Dios. Dios, no trabajo o no sirvo para que me ame alguien. Yo trabajo y sirvo porque soy muy amado por el Señor. Y en este lugar tú puedes experimentar tremenda victoria y tremenda bendición. Vamos a ir a terminar el día de hoy, pero vamos a continuar con este tema importante acerca de cómo crecer y permanecer en la oración. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!